Primero ¿Todo esta de estreno por el cumpleaños? ¿Y algo? Para ir con mi amigo, por permitirme a ir conmigo con usted aquí Vale, hay hambre Aquí tenemos platanitos hawaianos, yuca Dime que toma ¿Cómo se llama la carnita? No me acuerdo Carnitas con vegetales, carnitas Tocas pilates Cuerco, asado, ancazuelas El viejo conmigo ¿Quién me contó con la Coca-Cola? Dime Luisito, ¿cómo estás? Un cumpleaños y una sopa Una sopa, un guiso que yo yo Un abrazo Un abrazo Un abrazo No moletes a Devani, por favor No en tu día, no te pueden molestar Un abrazo Un abrazo Mira, Canilu, él ahí fue a buscar a la hija Un pedacito de la maestra A la hija Para disculparte con ella y todo la hija Un abrazo 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 Yo le cociné todo, espero que al final vean cómo quedó la comida. Y Johanny como siempre, cocinando. Ay, pero si ella acaba de decir que fue ahí, no con usted yuca. Y ya todo fregadito y todo limpidito, ¿eh? Ah, sí, me tiró todo de mal. Ya sabía que esto nos faltaba. La saca la vi ahora mismo. Y una tremenda película para un tremendo día. La Roca. Él se escapó para ir a verle a la hija. No, porque él se escapó para ir a verle a la hija. No, porque él se escapó para ir a verle a la hija. ¿Está bien? ¡Yohannes, y largo, viejo! ¿Cómo me quedó todo? Como te quedaron. ¿Cómo me quedó todo, solicito? La comida. No. ¿Cómo quedó rico? Bueno, a ver, voy a acompañar, después de ahí.